Debe haber puesto su mejor esfuerzo para haber logrado, después de más de 50 años, superar el récord de otro grande de Pepino Toledo. El 16 de enero del año 2002 anota sus goles número 26, 27 y 28 con la selección de Guatemala. El rival, una selección juvenil de Camerún. Su primer gol esa noche, el 26, lo situaba como máximo anotador con el representativo Chapín. Le doy gracias a Dios porque yo tuve la oportunidad de prometérselo a mi papá que iba a ser goleador de selección antes de que él falleciera. Y pues que lamentablemente el gol que le dediqué a él, incluso hicimos un gesto de tocar marimba a la hora de romper el récord. Se me quitan esos tres goles, ¿no? Se me quitan los tres goles porque se me dijo que había sido una sub-20 la que había venido con Camerún. Hay un gol que a mí sí me impresionó mucho. Fue el que le anotó a la selección de México jugando en Estados Unidos. Un gol que yo le puse el apellido de Maradónico porque fue una jugada en la que él arranca tres cuartos de terreno de juego y dribla un demarcador mexicano, dribla a otro. Y cuando llega al área, le sale otro defensa mexicano. Y logra esquivarlo y lanza un disparo tremendo y anota el gol. En esa ocasión le dije, mira, no me vayas a venir con la humildad. Es siempre de que eso es un gol de equipo. Porque él jamás se atribuye los méritos. Sería este gol maradónico el que finalmente le daría a PIN el título de máximo anotador con la selección de Guatemala. Fue el más vistoso, fue el más lindo que he recordado, futbolísticamente hablando. Y que con ese fue el que se hizo el número 26, que se rompió el récord. Pero quizá lo más duro fue cuando vino con la decisión muy firme de renunciar a la selección porque había sido insultado. Incluso, en este caso, se hizo una conferencia de prensa porque había renunciado. Que efectivamente no estaba de acuerdo con lo de vosotros, verdad, es un modo de ser. Yo lo acepto, pero no estaba acostumbrado yo a recibir una llamada de atención así. Por ahí los compañeros lo aceptaron, pero yo estoy en un punto que yo me sentía aludido por eso. Se lo dije a él, se lo dije a Corte Técnico, lo estoy diciendo que es. Mi familia estuvo muy desconcertada en todo ese momento. Todo el ambiente que hacían los periodistas, llamadas por todos lados. Fue una incomodidad bastante grande en ese tiempo. Después de mi renuncia me estuve un año, un año totalmente afuera, desligado totalmente del proceso de selecciones. Hasta que llega el profesor Manuel Aguado. ¡Suscríbete al canal! ¡Si se fue! 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 ¡ Rafael Márquez, el equipo de Barcelona, son entonces de las cosas que se echan según la posición que pueden jugar y consumen todas las variantes. ¡El que lo cante no es así! ¡El que lo cante no es así! ¡El que lo cante no es así! ¡Gracias por ver! Este juego versus México sería uno de los últimos que PIN jugaría de titular con la selección. Esa noche PIN desapareció. ¡Yo sí le voy, le voy a correr! Uno por ser uno de los más de experiencia ahí, no se siente incómodo. Se siente, yo creo que los jóvenes lo alientan más a uno. Definitivamente uno no va a correr como uno de 20, 22 años. Pero que definitivamente lo hacen a uno a tomar cada trabajo, cada ejercicio, cada actividad a ser un poquito más responsable. Tratar la manera de ser uno más ejemplo para esos jóvenes que vienen de abajo que les llega una oportunidad de vestir la camisola de mucho presidio como es la selección nacional en un corto tiempo. Y pues los de mayor experiencia tratamos la manera de que se tome como tal, como una responsabilidad muy grande que se está dando, pero sin dejar atrás la alegría y lo que puede hacer uno entre el torneo del juego. Porque definitivamente es un deporte, es algo que uno tiene que entrar a la cancha alegre. No tiene que entrar uno con mucha presión porque uno mismo va a ser el perjudicado. Aunque hay jóvenes que evidentemente le dan a uno sorpresa la madurez que tienen a la hora de estar entre el torneo del juego. Por ahí no hablan mucho, pero lo demuestran jugando, lo demuestran corriendo, lo demuestran metiendo patas entre el torneo del juego. El 5 de septiembre del año 2004, Guatemala se jugaba el pase a la hexagonal final, camino al Mundial de Alemania 2006. De hecho, se había creado una gran expectativa para este juego, no solo por la importancia que tenía en ese presente, sino también por la rivalidad que existe con Costa Rica y sobre todo porque en la eliminatoria anterior para Corea y Japón ellos nos habían dejado prácticamente fuera en el partido extra en Estados Unidos. A veces no nos damos cuenta directamente, pero vemos también o escuchamos a veces la reacción del público y ahí se puede dar cuenta uno cuando una figura como el PIN está calentando o ya listo para entrar. Ese día fue PIN quien demostró a los jóvenes cómo se debe meter pata. Solo el PIN tiene la capacidad de hacer ese tipo de goles. Nadie todavía se explica de qué manera le pegó con el espacio que tenía. La pelota se cuela justo a la par del poste en el único espacio que había para que pasara. Entonces es una pegada milimétrica, una decisión, una valentía. Sabíamos que lo que necesitábamos era eso, encontrar el primero y eso nos permitía tener nuevamente la posibilidad de soñar con el triunfo. Maynor la flechita, Davila. Regreso para Thompson. La tiene el equipo de Guatemala. Vamos Guatemala. Tiene que venir el segundo. El pase para la flechita. Quedó Castro. Quedó la flechita. La levantó. La defensa atrás. Esa plata, plata, plata. ¡Gol! Pero el PIN, con el olfato que tiene la experiencia y sobre todo el temple, aguantó hasta el final y terminó de meter la pelota en el arco que nos dio el triunfo. Y a vivir esa algarabía y a pensar que podíamos hacer realidad nuestros sueños. Música ¿Qué tal de Hernango? Sí, arriba de Xela. ¿Qué tal de Hernango? De Huehuete Hernango. Sí, soy de Huehuete Hernango. Toto. Toto Nicapan. De Huehuete Hernango. De Huehuete Hernango. Lo último que me he enterado es que está a punto de romper un récord. Que lo superan como unos seis por cinco o seis goles apenas. Que el máximo creo que es Oscar Sánchez. Y bueno, espero que Plata lo supere. Cuando digo tres vamos a gritar a la VIN, a la VIN bomba, Guatemala ganará. Pero juntos vamos a gritar todos. Uno, dos y tres. A la VIN, a la VIN bomba, Guatemala ganará. Ojalá que logren hacer algo. Y estamos emocionantes de venir a ver el partido para hoy. Alegres porque vino la selección. Es lo que importa. Es lo que importa. No, no, no. Uno, uno, zero. Uno, zero. Uno, zero. Ok, gracias. Gracias. Un placer. Es un chavo bien batallador y creo que el orgullo de nosotros en la Copa de Oro en Los Ángeles, en San Diego, empató un partido con Brasil. Y creo que eso es bastante para un buen récord en Guatemala, por supuesto. Es el PIN más mejor entre todos. Es el PIN. Arriba, Guatemala. El PIN va a meter dos goles ahora. Va a meter dos goles ahora en este estadio. Aunque el pueblo es que es como sea. ¡Aquí va a meter! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.